Ay, a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez y hacerme mío de nuevo Mira cómo me muevo, mira cómo me muevo Cabrón, yo cambio el juego, háblame de plata y de una le llego Ay, si no hablamos luego, a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez y hacerme mío de nuevo Mira cómo me muevo, mira cómo me muevo Cabrón, yo cambio el juego, saldo a nadie le debo Ay, ay, caminando en la luna, Michael Jackson, Mr. O'Tover, Reggie Jackson Mira mis majones, no son de Paxos, no Eso es pa' cuando yo estaba en la Kiri, ahora son Amiri Lo tuyo son los bochinche y yo no veo el guiri-guiri, prendo una Z así, diri Ey, la pista está bella, caja Hydro se endiablo Jack es Louis V, fue Biggie que habló Arrebatado, bien loco y amblo Tenemos una mafia, tenemos un complot Carruzo, no te busco un blog, que suene la glock, ey Pues la voy arrancao, jurao que me atrevo Bajo donde amo, me compro una pieza y contigo la pruebo Pa' guerrer no tienen los cojones, no, no tienen los Rebels Ustedes no son míos, ninguno los llevo, no, a ninguno los llevo Ey, bajas y calas, negro entero, Tom Ford Ferrari no me gusta Ford A tu puta la tengo en Ford Mamando debajo del confort Está feliz en su confort son Trajo la prima encima un trizón, baby ¿Andas con el que? Y el que anda con los que son, ey, sí Y yo ando con Beto en LA, ey, fumando pícoro Las baby saben que soy un bellaco, que yo soy un pícaro Tú eres el más ganto, el bichote, pero en la corte Fígaro Ey, ey, esto es pa' los que me odian, pa' los que me adoran El tiempo es oro y en oro y diamante te dice mi hora Estamos facturando como una pastora Ya no me emociona, encontrame un billete en la secadora Siento que ya pasé GTA Que puñeta hago ahora, ey A veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez Y hacerme millo de nuevo Mira cómo me muevo Mira cómo me muevo Cabrón, yo cambio el juego Hablame de plata y de una le llego, ey Si no hablamos luego A veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez Y hacerme millo de nuevo Mira cómo me muevo Mira cómo me muevo Cabrón, yo cambio el juego Saldana ya le debo Mira cómo me muevo Mira cómo me muevo Mira cómo me muevo Bueno, vamos a empezar Mira Джburn Jez ningún tipo de la espé fuera Ja, vale X Tal vez